Oye te merengue Como lo dice Luisito Martí ¿Dónde está Luisito? Luisito diría de esta manera así Señor, señor, señorita Señor, señor, señorita Tú sabes que yo vine Tú sabes que yo vine Te voy a decir Sinceramente Sinceramente ¿A qué yo vine? Y la señorita Pero la señorita A mí me llamó Y me dijo Luisito, venga acá Luisito, venga acá Siéntate ahí Siéntate ahí ¿Para qué me digas? ¿A qué, menina? ¿A quién tú viniste? ¿A quién tú viniste? ¿A quién tú viniste? ¿A quién tú viniste? Y yo le dije Pero que yo le dije Pero que yo le dije A la señorita Cógelo suave Cógelo suave No te desesperes No te desesperes Yo te voy a decir Yo te voy a decir ¿A qué fue que yo vine? ¿A qué fue que yo vine? Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me Pa' que usted me Para que usted me Me Te digo ahorita Te digo ahorita Te digo ahorita Pero que ahorita Gracias, Luisito, Martín Vicente Eso no es bondarlo Amigo Vicente Eso no es bondarlo El tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo Bailo como baila, güey Si tú me tocas un ritmo, güey Y es que yo bailo igual que pañén Si tú me tocas un guariguitén Pero yo bailo igual que estrelina Si tú me tocas, no manzulin Yo bailo igual que estouchalo Si tú me tocas, no manero Si tú me tocas, no manero Yo bailo como el pingüino Y tú me tocas el ritmo que dice Baila, baila con el pingüino Baila 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 Tira tu vida ahora El México Jiménez La Verde La Verde La Verde La Verde